El ratón me está matando Es una terrible pena Y tan cerca que la miro Y sin poderla cortar Y tan cerca que la miro Y sin poderla cortar Le digo a mis amigos Que soy tan de amor ¿Qué consejo me daría Para cortar esta flor? ¿Qué consejo me daría Para cortar esta flor? Mis amigos me aconsejan Que no me consolan Que deje pasar el tiempo Que esa flor la de cortar Que deje pasar el tiempo Que esa flor la de cortar Aquí doy mi despedida Un bollito de ánimo A mi Dios le entregó el alma Y a mi negro corazón A mi Dios le entregó el alma Y a mi negro corazón Un ratón me está matando Es una terrible pena Y tan cerca que la miro Y sin poderla cortar Y tan cerca que la miro Y sin poderla cortar Le digo a mis amigos Que soy tan de amor ¿Qué consejo me daría Para cortar esta flor? ¿Qué consejo me daría Para cortar esta flor? ¿Qué consejo me daría Para cortar esta flor? ¿Qué consejo me daría ¿Qué consejo me daría